Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre Pobre, amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí